bueno y listo muy buenos días a todos mi nombre es Rodrigo Jiménez a nombre de el equipo de atención a aspirantes de posgrado les damos la más cordial bienvenida a Expo Ibero Posgrados dos mil veintiuno una mirada hacia adelante comenzamos con esta primera presentación que va a estar a cargo del maestro Mauricio Flores académico de la maestría y del doctorado en ciencias del ingeniería de la universidad iberoamericana quien quien va a impartir el taller como elaborar un la elaboración de un protocolo de investigación enfocado a las ciencias y las ingenierías como una como una breve semblanza el mauricio el maestro Mauricio Flores es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma de México Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y bien se ha desempeñado como consultor analista en distintas áreas dedicadas a la solución de tecnologías de la información desarrollando sistemas informáticos enfocados en la optimización de procesos bienvenido maestro Mauricio adelante buenos días a todos y gracias por la presentación bueno el día de hoy vamos a compartir más la experiencia que yo tengo en cómo elaborar protocolos de investigación como ya se había comentado también yo tengo la maestría en sistemas microeléctricos también en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente ya estoy en la última etapa la parte final para concluir el doctorado doctorado yo lo realicé aquí en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y entonces yo voy a mostrarles cómo es cuáles son los pasos o los puntos fundamentales para poder elaborar un protocolo de investigación y al mismo tiempo trataré de contar mi experiencia de cómo fue este proceso para que yo pudiera ingresar al doctorado cómo ha sido el desarrollo del doctorado en la Universidad Iberoamericana y cuáles son los resultados que tú puedes obtener al cursar un doctorado aquí pues cabe mencionar que son bastante los resultados la experiencia es bastante agradable y es una muy muy buena experiencia entonces esta es una infografía donde resume los puntos medulares de lo que debe de integrar un protocolo de investigación y bueno se comienza con una frase donde nos menciona que la ciencia se encuentra en una revisión continua y no es definitiva esto qué quiere decir o qué implica que la ciencia no termina de desarrollarse quiere decir que siempre va a haber algún tema que nosotros tengamos que desarrollar yo lo veo así como la parte de la ciencia pensemos en nuestro entorno en el medio ambiente podemos observar cosas que están ahí pero que aún no han sido caracterizadas pensemos por ejemplo en la radiación o sea las partículas alfabeti y gamma que se encuentran en la naturaleza sin embargo no las vemos en muchas ocasiones tampoco podemos sentirlas sin embargo se encuentran ahí presentes en el ambiente pero nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de caracterizar esto este tipo de radiación este tipo de señales y entonces ahí entra la parte de la ciencia donde nosotros de manera formal explicamos fenómenos que ocurren en nuestro entorno ok entonces algo que debe conformar nuestro protocolo de investigación es la parte de antecedentes ok y dentro de los antecedentes tenemos dos temas principales uno es el marco teórico bueno qué es el marco teórico el marco teórico debe de estar compuesto de una extensa revisión bibliográfica aquí hay un punto importante donde tenemos que mencionar esta revisión bibliográfica tiene que ser actual podríamos preguntarnos qué es actual bueno se considera actual unos cinco años hacia atrás ok si podemos utilizar teoremas o algunos axiomas que se definieron mucho tiempo tiempo atrás pero sería una cuestión muy específica pero lo que pretende realmente el marco teórico es mostrar qué hay acerca del tema que queremos investigar entonces por eso nosotros tenemos que tener precaución de la revisión bibliográfica sea actual que debe de tener este marco teórico bueno enfoques investigaciones y antecedentes en general de acuerdo al tema que pretendemos investigar ok esto entraría en la parte de antecedentes también en la parte de antecedentes tenemos el estado del arte que es el estado del arte bueno son las distintas formas en las que se ha tratado o se ha abordado el tema principal de la investigación esto a qué nos va a llevar bueno que podemos identificar el estado actual del tema de investigación es decir lo más reciente que existe entonces por un lado tenemos el marco teórico que nos da un sustento acerca de lo que queremos investigar y el estado del arte nos dice en qué momento se encuentra esta investigación ok en el caso particular yo hice una investigación acerca del control de flujo vehicular es decir lo que se busca es optimizar que el flujo en las calles sea óptimo para evitar pues cuestiones ambientales cuestiones de estrés etcétera entonces en el marco teórico lo que yo incluí es cómo se han abordado estos enfoques para poder mitigar este tipo de aglomeraciones en las calles ok entonces yo ya investigo cómo se ha tratado este tema y en el estado del arte lo que tengo que escribir o especificar es cuáles son las estrategias actuales que se han desarrollado o elaborado para optimizar el flujo vehicular ok este punto del estado del arte es importante porque nos indica qué se ha hecho en este momento acerca de la optimización del flujo vehicular y entonces a mí me daría la pauta para entender qué otros enfoques podría yo desarrollar en mi investigación o cómo podría mejorar los que ya se encuentran actualmente entonces quiero mencionar que el protocolo de investigación no es únicamente un requisito para que yo pueda ingresar al doctorado no es solamente eso el protocolo de investigación me permite identificar en dónde se encuentran las investigaciones del tema que voy a tratar y a partir de ello puedo generar ideas de cómo podría yo aportar a este estado del arte bueno entonces ya vimos la parte de antecedentes ahora viene un punto llamado planteamiento del problema ok qué es el planteamiento del problema en este hay que establecer ya basados en la revisión bibliográfica lo que yo quiero resolver es decir cuál es la cuestión o cuál es la necesidad que se encuentra actualmente y cómo voy a ampliar el estado del arte en la anterior esto es importante yo tengo que justificar y dejar bien claro por qué quiero realizar esta investigación esto se tiene que exponer en un comité académico evaluar precisamente el impacto de tu investigación aquí tienes que dejar bien claro a al comité el por qué tu investigación es importante ok cómo lo vas a sustentar pues con el estado del arte y con el marco teórico en el caso particular pues nosotros buscamos digo nosotros porque hablo también de mi tutor y el equipo de trabajo las problemáticas que están generando las congestiones vehiculares en las ciudades del mundo y entonces a través de esa investigación se observa que está generando muchísimo estrés en las personas por otro lado tiene un impacto ambiental bastante alto por la gran cantidad de CO2 que se está emitiendo y también se observa que el crecimiento de autos me refiero en cuanto a la cantidad no se va a detener quiere decir que se van a seguir fabricando una gran cantidad de autos eso implica que se empiecen a saturar las calles y se pudo entender que es un problema que afecta a nivel mundial ok entonces tú tienes que manifestar en el protocolo aquí en el planteamiento del problema que identificaste esa es una necesidad que hay que resolver aquí en el planteamiento tú tienes que justificar y convencer del por qué se tiene que realizar tu investigación pero siempre todo debe de estar sustentado en revisión bibliográfica y eso viene en la parte de marco teórico y estado de leer ok posteriormente tenemos la parte del objetivo ok en la parte del objetivo nosotros vamos a escribir cuál va a ser el resultado de nuestra investigación ok tiene que ser muy concreto cuál sería el resultado de la investigación cuáles podrían ser estos resultados modelos o sea modelos matemáticos probablemente basados en ecuaciones diferenciales pueden ser teoremas ok también incluye validaciones esta es una parte muy importante validar si tú vas a desarrollar desarrollar un modelo y lo vas a publicar tienes que validar que este modelo resultado de tu investigación entrega resultados considerablemente buenos ok y para que yo pueda generar mi objetivo principal debo de apoyarme de los llamados objetivos específicos los objetivos específicos son las tareas o procesos que me van a permitir llegar al objetivo general ok les voy a compartir cuál fue el objetivo que yo realicé en mi investigación del doctorado bueno quiero mencionar que el título del protocolo en este caso fue modelo de control de flujo vehicular basado en redes de petri ok en el título hay que especificar bien qué es lo que vas a obtener aquí se observa se va a obtener un modelo ese modelo para que me va a servir para el control de flujo vehicular y después pones la estrategia que utilizarías y vamos a utilizar un concepto llamado redes de petri ok voy a pasar aquí se puede observar la parte de antecedentes donde viene el marco teórico por ejemplo aquí se menciona el problema del tráfico en la ciudad de méxico donde tú a través de investigación pones por ejemplo cuántos millones de habitantes tiene la ciudad cuántos viajes se realizan por día ok fíjense aquí son más de cuatro millones y entonces va sustentando el porqué de la investigación ok pones cómo se encuentra actualmente el diseño vial empiezas aquí con la parte medular donde ya empieza tu investigación y defines los modelos de tráfico que existen existen actualmente nivel de detalle de tipo discreto determinísticos etcétera y observen aquí cómo se van citando las referencias bibliográficas entonces hay distintos niveles de detalle por ejemplo tenemos los microscópicos los macroscópicos los mesoscópicos pero en cada uno de ellos ponemos un sustento es decir una referencia bibliográfica más abajo voy a presentar cómo son las referencias bibliográficas pero quiero enfatizar y que ustedes observen cómo todo tiene un sustento ok bueno aquí viene más de la parte de los sistemas discretos aquí se observa por ejemplo una red de petri ok mencionamos también la parte del estado del arte cómo es que se encuentran las investigaciones hasta ahora en este momento es decir cuando ustedes entregan su protocolo porque este ya se generó tiempo atrás ya no estaría tan actual y entonces viene la parte del planteamiento del problema es decir por qué quiero investigar acerca de este tema y tengo que justificarlo y posteriormente viene la parte del objetivo que es lo que estábamos hablando entonces miren en este caso aquí se establece el objetivo general y es modelado y validación de redes de tráfico utilizando redes de petri ok pues aquí lo primero que tienes que enfatizar es que vas a obtener un modelo y ese modelo que vas a obtener lo vas a validar para que para redes de tráfico cuál va a ser tu estrategia de optimizar las redes de tráfico pues precisamente las redes de petri ok y estos flujos vehiculares van a tener un enfoque de tipo mesoscópico y modular ok para que al final de todo ello tú tengas como resultado la optimización del flujo vehicular en la ciudad de méxico aquí es importante tú lo puedes contextualizar puedes mencionar que es en la ciudad de méxico pero no necesariamente tendría que ser en la ciudad de méxico puede ser en otro lugar más adelante lo voy a platicar pero aquí se hizo trabajo colaborativo con otra universidad con la universidad católica del uruguay entonces uno de los artículos que nosotros entregamos trae optimización de flujo vehicular pero en la ciudad de montevideo ok quiere decir que no solamente este flujo este control de flujo vehicular aplica para una ciudad en específico ok si se consideraron las calles de la ciudad de méxico de acuerdo a los lineamientos de la secretaria de comunicaciones y transportes pero como es una ecuación diferencial quiere decir que esta podría aplicarse en distintos tipos de cruces en otras partes del mundo ok entonces aquí está el objetivo general se observa que no son más de tres líneas un objetivo digamos corto pero conciso donde tú especificas lo que vas a lograr al final de tu investigación y como comentaba para poder lograr este objetivo general pues necesitas ayudarte de objetivos específicos quiere decir que son los pasos que tú vas a seguir de manera consecutiva o paralela para poder llegar al objetivo general entonces miren aquí se observa por ejemplo distintos objetivos específicos aquí si no hay una restricción puedes tener tres puedes tener cinco seis siete los que tú consideres necesarios pero son los pasos que generalmente son secuenciales que vas a seguir para llegar al objetivo general ok entonces miren por aquí mencionamos el desarrollo de modelado a nivel de detalle mesoscópico una vez que tenemos estos modelos ya desarrollados pues entonces los validamos o sea siempre hay que validar el resultado de nuestra investigación para que tenga una certeza de que es verídico lo que estás desarrollando en nuestro caso lo hicimos con un software matemático tienes un modelo que tú desarrollas después lo puedes programar en algún lenguaje de programación y después compararlo contrastarlo si es que existe un programa que también realice esos cálculos ok una vez que ya tienes tu modelo ya programado pues puede desarrollar propuestas de control en nuestro caso es cómo hacer que los semáforos encuentren comunicados entre ellos es decir que de pronto tú vas en una avenida pasas el primer semáforo llegas al siguiente y se pone en rojo entonces quiere decir que no hay un flujo óptimo porque vienes de un flujo anterior vas al siguiente y entonces te toca la señal de tránsito roja y se vuelve a tener flujo y lo que se pretende en el control es un efecto que se llama de ola verde que cuando tú llegues al siguiente segmento de calle se ponga la señal verde y puedas ir avanzando de manera continua eso es a lo que se refiere con el control supervisado anteriormente en una segunda etapa puedes hacer un análisis de variables de emisión de contaminantes quiere decir que cuando tú tienes un flujo constante entonces reduces la emisión de CO2 porque no está ese efecto de frenar y acelerar frenar y acelerar y en una última etapa se pueden generar recomendaciones a las autoridades correspondientes para optimizar el flujo brícola entonces observen como estos pasos estos digamos pequeños pasos que son de forma secuencial te permiten llegar al objetivo general bueno continuamos con la parte de la infografía después del objetivo tenemos que mencionar la parte de originalidad ok la originalidad en el grado de maestría y doctorado se refiere a que tu resultado de investigación es algo que no existe quiere decir que tú estás haciendo un aporte al conocimiento digamos así del ser humano y puede estar basado en modelos anteriores ok en ideas anteriores pero el resultado final debe de tener algo novedoso algo nuevo que no existía entonces en la originalidad tú tienes que expresar y dar a entender cómo vas a contribuir al conocimiento actual de la línea de investigación esto es importante cómo es que tu investigación va a contribuir al conocimiento actual en el caso particular ya había control de flujo con redes de Petri ok pero no existía un enfoque multiagente entonces no había esa combinación de redes de Petri con sistemas multiagentes y lo que da como resultado es un modelo híbrido ok entonces en nuestro caso la originalidad es un modelo híbrido donde por un lado contempla los sistemas multiagentes y esos sistemas multiagentes son controlados a través de una red de Petri ok entonces cuando tú presentas tu protocolo de investigación ante el comité esto es algo que tienes que resaltar muy bien porque tienes que expresar que tú vas a aportar algo nuevo al conocimiento actual y eso le va a dar bastante impacto a tu investigación ok otro punto importante es la justificación el por qué se tiene que realizar hay por ejemplo comentarios para tratar de asimilar este concepto donde tú puedes en tu protocolo caracterizar la velocidad del vuelo de una mosca ahora cuál sería la justificación de realizar esa investigación cuál sería la justificación de determinar la velocidad de vuelo de una mosca hasta ahorita así en esa área de conocimiento yo no podría determinar cuál sería una justificación para esa investigación entonces si tú presentas eso en tu protocolo de investigación pues lo más seguro es que tendrás que reescribirlo o mejorar tu línea de investigación ok entonces aquí es importante que tú menciones por qué quieres desarrollar esta línea de investigación ok bueno uno es porque en el caso particular porque el tráfico es una cuestión que debe de ser tratada de manera inmediata ok está generando bastante emisión de CO2 eso tiene implicaciones también con el calentamiento global la cantidad de estrés que se genera en las calles es bastante alta y por otro lado en la parte ya matemática no hay un enfoque híbrido de este tipo o sea no hay híbrido entre sistema multiagente y red de petro por un lado vas a aportar algo a la sociedad y por otro lado vas a dar un enfoque híbrido y multiagente ok entonces tienes que justificar por qué es interesante el desarrollo de tu investigación ok posteriormente viene la parte de metas ok con los resultados obtenidos en las distintas etapas del desarrollo de la investigación ok aquí tú puedes escribir qué es lo que vas a obtener puedes obtener modelos, puedes obtener ecuaciones en algunos casos puedes obtener un software en otros casos puedes obtener patentes ok después una vez que obtienes esto hay que validarlo ok una vez que ya está generado hay que validar que entrega resultados correctos también como resultado o metas pueden ser publicaciones en revistas arbitradas, en congresos esto lo voy a explicar un poquito más adelante pero de forma general es los resultados que vas a obtener en las distintas etapas hay que enfatizar que son resultados quiere decir que no durante la investigación no vas a obtener un único resultado sino en las distintas etapas vas a ir obteniendo distintos resultados conforme va el avance del desarrollo de la investigación ok bueno aquí hay un pequeño como tip cerca de las referencias gráficas sustentar el protocolo de investigación en referencias formales garantiza en un 90% la seriedad del proyecto aquí en referencias formales se refiere a que protocolo aquí en la parte del barco teórico y estado del arte deben de ser de revistas indexadas ok es decir de publicaciones serias no se debe poner por ejemplo noticias de periódicos ok alguna información de una página de internet eso no tiene nada de formalidad o sea no son formales por eso aquí menciona que si todas tus referencias son formales garanticen un 90% la seriedad del proyecto más adelante les voy a mencionar dónde pueden encontrar revistas indexadas o artículos indexados y esto quiere decir que son revisados por pares y todo lo que ustedes encuentran ahí es verídico y está validado y comprobado ese es como tip no se pueden poner noticias de periódicos o de algún vídeo de youtube que me encontré o alguna revista de un puesto de periódicos etcétera eso no tiene nada, nada, nada de valido en un momento les explicaré cómo pueden obtener referencias bibliográficas bueno, el siguiente punto es la metodología ok en la metodología se deben escribir los procedimientos actividades, estudios, desarrollos que debe seguir para poder obtener los objetivos y metas del proyecto ok esta metodología puede dividirse en etapas y estas etapas pueden ser de forma consecutiva o paralela en algunos casos implica que sean consecutivas como en este trabajo que primero se tiene que obtener el modelo ok una vez que ya tú tienes el modelo entonces viene la parte de codificarlo o ponerlo en algún lenguaje o en algún software en este caso utilicemos MATLAB y una vez que ya lo tienes en MATLAB entonces empiezas a hacer simulaciones y una vez que tienes las simulaciones entrega resultados pero hay que validar que estos resultados sean correctos por eso es aquí los procesos si fueron secuenciales es decir, no podía validar si yo no tenía el modelo o la ecuación diferencial y no podría programarla mientras tampoco tenga la ecuación diferencial pero no quiere decir que tienen que ser consecutivas también pueden ser de forma paralelas por ejemplo a la par puede ser investigando más acerca de los modelos de flujo en el sistema micro, macro y mesos ok bueno el siguiente punto es el grupo de trabajo y esto es muy importante aquí tenemos que mencionar el equipo de trabajo que conformará la investigación en este punto se tiene que dejar bastante claro que las personas que integran el equipo de investigación cuentan con una amplia experiencia en el tema a desarrollar ¿esto por qué? porque quiere decir y garantiza que vas a poder concluir exitosamente la investigación ¿por qué? porque tienes gente que ya tiene experiencia o sea en este concepto y puede aportar bastante a la investigación sería el caso distinto donde tú tengas personas que no conocen del tema y entonces esto podría hacer que se retrase el proceso de investigación entonces siempre es importante contar con alguien que sepa del tema ok ahora siempre es importante buscar un equipo de trabajo no solamente en la universidad sino también en universidades externas ¿esto qué es lo que pasa? te enriquece la investigación ok en el caso particular lo que nosotros hicimos fue tener trabajo colaborativo con la Universidad Católica del Uruguay ahí nosotros colaboramos eh con el doctor Enrique Ferreira y él tiene bastante experiencia en la parte de modelos de flujo vehicular entonces cuando tú pones en el protocolo que el equipo estará integrado por gente que es referente en el tema entonces garantiza que la investigación sea bastante factible y que se puede terminar ok aquí quiero tocar una parte interesante la universidad tiene la posibilidad de que tú hagas estancias de investigación entonces estas estancias de investigación lo que hacen es que tú puedas ir y hacer trabajo colaborativo en otras universidades la universidad la Universidad Iberoamericana tiene apoyos para que tú hagas este tipo de estancias en el caso particular yo fui dos meses a la Universidad Católica del Uruguay y ahí desarrollé parte de lo que son los modelos de flujo vehicular y trabajé en conjunto con el doctor Enrique Ferreira la universidad tiene esta posibilidad la universidad iberoamericana tiene la posibilidad de apoyarte ok para el desarrollo de la estancia es una experiencia bastante agradable y diferente tú puedes interactuar con investigadores de otros lugares también con los estudiantes y es una experiencia la verdad bastante agradable ok bueno pasando del grupo de trabajo ahora hay otro punto importante que es la infraestructura disponible ok y en este caso son los recursos necesarios para que tú puedas llevar a cabo o concluir la investigación ok a qué se refiere con estos recursos necesarios o disponibles bueno puede ser que necesites algún laboratorio ok muy específico con alguna tecnología muy específica puede requerir un centro de investigación ok también se puede requerir algún tipo de software específico hay software que te permite hacer modelado pero tiene licencia ok entonces hay que ser enfáticos en el tipo de software que vas a utilizar y lo que requieres por qué porque esto va a dar una idea de la factibilidad de la realización de la investigación quiere decir que si tú necesitas un laboratorio tienes que garantizar que vas a tener el acceso o la disponibilidad del uso de este material ok entonces no puedes investigar por ejemplo no sé cómo se comporta una partícula a la velocidad de la luz si no tienes si no tienes un laboratorio donde puedas simular este proceso entonces siempre debes de ser enfático en la infraestructura que vas a requerir para poder realizar tu investigación ok y tenemos también el siguiente punto el número 10 que es el cronograma de trabajo ok este cronograma de trabajo también es muy importante porque te permite identificar los tiempos de realización de las etapas del proyecto ok entonces se recomienda hacerlo eh anual pero dentro de ese año tienes que especificar actividades bimestrales que es lo que tú obtendrías los primeros dos meses de investigación luego los dos meses posteriores hasta que concluyas con el año total esto es una ayuda bastante buena porque te va dando idea de si estás avanzando o no ok estás atrasado en una investigación si tienes que continuar eh acelerando un poquito más el proceso de investigación o el desarrollo de modelos etcétera aquí es importante mencionar que si puede adecuarse en algún momento quiere decir que tal vez el desarrollo de la ecuación diferencial se llevó más tiempo de lo requerido entonces hay que modificar el protocolo e ir cambiando los pasos pero estos cambios siempre deben de tener en consideración que se debe determinar en el tiempo establecido es decir si el doctorado dura tres años reajustar el protocolo pero terminar en los tres años si dura cuatro años se reajusta se tiene que terminar en los cuatro años entonces hay que vislumbrar bien cuál sería el trabajo durante los años ok se puede modificar si procurar que no sean cambios tan drásticos pero siempre considerando terminar en el tiempo establecido ok viene los últimos dos puntos el punto número 11 son los resultados entregables aquí se debe especificar bastante bien qué es lo que vas a obtener durante las etapas de la investigación y al final de la investigación y estamos hablando de artículos de congreso esto siempre es bastante bueno es muy benéfico supongamos que en el primer año ya tienes tu modelo o educación diferencial siempre es importante buscar un congreso de referencia donde tú puedas exponer los avances que tienes ok entonces mandas tu paper lo mandas al congreso se tardan en revisar unos tres dos o tres meses y después ya te dicen si puedes ir a exponer el resultado de tu investigación y esto crean que es bastante bueno ¿por qué? porque es tu primera experiencia en la que estás comentando en un auditorio qué es lo que tú estás desarrollando como investigador y la otra ventaja que tienes que hay gente experta en el tema y entonces ellos te preguntan y te dan una buena retroalimentación y te hacen observaciones de qué podría estar fallando en tu modelo entonces es una experiencia bastante agradable o sea evidentemente que te estén preguntando en frente de un auditorio y cuestionando tu modelo eso no es lo agradable sino la parte es que te enriquece y puedes replantear o mejorar el modelo que has obtenido entonces es importante ir a congresos durante la investigación como ya les había mencionado también es importante la parte de estancia de investigación puedes ir a otra universidad trabajar con otros investigadores ok en algunos en algunas ocasiones pueden resultar patentes ok puede resultar un software y un punto principal son los artículos en revistas indexadas ok hay que mencionar que un requisito aquí en la universidad iberoamericana es que tú tengas un artículo en una revista indexada para que puedas obtener el grado académico correspondiente aparte de la tesis pero debes de tener al menos un artículo en una revista indexada ok ahorita les comento cuáles son las revistas indexadas finalmente cerramos con la parte de referencias ok como lo había mencionado anteriormente debe estar fundamentado en referencias formales y actuales ok hay ya bases de datos donde están este tipo de artículos indexados por ejemplo una base de datos puede ser el Sevier otra puede ser ScienceDirect hay la de IEEE Explore entre otras ok y al momento en el que yo voy a citar estas referencias lo puedo hacer con un formato APA o con un formato IEEE ahorita les menciono como es el formato IEEE recuerden no incluir periódicos blogs de internet algún video de youtube esto no tiene nada de sustento ok entonces miren ya habíamos comentado la parte de objetivos ok la justificación tienen las metas del proyecto la metodología el grupo de trabajo ok esto es importante mencionarlo aquí está el doctor Enrique Ferreira de la Universidad Católica del Uruguay también gente de la Ibero la infraestructura disponible el cronograma de actividades los resultados entregables ahorita les voy a contar yo acerca de mi experiencia y aquí viene la parte de las referencias miren esta es este es formato IEEE ok donde primero pones los nombres de los autores ok después pones el título del artículo que te estás basando nombre de la revista y el año y el volumen de la revista ok entonces siempre es importante basarse en referencias de artículos indexados ok aquí es en este caso se están poniendo en formato IEEE entonces cada vez que yo encuentro un 24 durante todo el protocolo quiere decir que me estoy refiriendo a esta referencia bibliográfica ok para que un protocolo de investigación en este caso de doctorado tenga un buen sustento debe de tener pues al menos unas 57 referencias bibliográficas no se trata de llenar o sea no se trata de llenar 57 referencias bibliográficas no es como un una meta seguir llenar 57 no no lo que está especificando es que se hizo una buena investigación de todo lo que se ha desarrollado acerca del modelo de flujo vehicular y entonces lo va sustentando aquí entonces observen aquí 13, 14, 15, 16 tenemos que ir a la parte de referencias y ver los artículos en los que se basó entonces no se trata de llenar sino evidenciar que se hizo una buena investigación de lo que se tiene hasta el momento ok entonces esto le da formalidad y seriedad al protocolo de investigación bueno voy a compartir una pantalla donde les quiero mostrar qué fue lo que nosotros obtuvimos como resultado de la investigación y por ahí les menciono cuáles son las bases de datos que ustedes pueden consultar para conformar su protocolo de investigación entonces miren las bases de datos en donde ustedes pueden consultar es precisamente una llamada IEEE explore ok aquí está IEEE explore y garantiza que ustedes tienen artículos que son de referencia es decir artículos que han sido revisados por pares y hay otra por ejemplo la de science direct en este caso viene el severe donde ustedes tienen artículos que son indexados quiere decir que han sido revisados por pares y esta información que ustedes encuentran es verídica y el objetivo final del doctorado es que uno de los requisitos es que ustedes publiquen en una de estas revistas indexadas donde ya han sido revisadas y quiere decir que lo que está escrito aquí es verídico y está validado ok en nuestro caso como yo les comenté asistimos a dos congresos ok uno fue aquí en el congreso mexicano de robótica se llama el CONRO en el 2018 y ahí nosotros publicamos un artículo de los primeros modelos que nosotros desarrollamos para control de flujo vehicular y aquí hay que mencionar que este artículo que se presentó tuvo un premio por el mejor artículo del congreso déjenme compartirles ok pues aquí está este fue el que se el que fue el primer congreso al que fuimos al de la asociación mexicana de robótica y pudo obtener un premio porque fue el mejor artículo del congreso a nivel posgrado y también en ese tiempo estaban celebrando los 45 años del CISES que es un centro de investigación en Baja California el siguiente congreso al que fuimos fue el CODIT este fue en Francia en la Ibero también te apoya para que vayas a congresos internacionales y en este caso ya publicamos el siguiente avance del control de flujo vehicular aquí es como se ve la estructura de un artículo para congreso es muy similar de un artículo para revista y ahorita la fase en la que nos encontramos ya es la publicación de uno de estos artículos pero en una revista indexada como la que yo les mencioné en estas de Science Direct ya debe de aparecer su investigación en una revista de estas con arbitradas ok entonces pues la intención de esto es comentarles o darles tips de cómo pueden ustedes elaborar su protocolo de investigación y al mismo tiempo contarles la experiencia de cursar un doctorado en la universidad iberoamericana la verdad la experiencia es bastante buena la universidad tiene una infraestructura muy grande para el desarrollo de investigaciones a nivel doctorado tiene vínculos con muchas universidades en el caso particular yo hice vínculo con la Universidad Católica del Uruguay puedes ir a hacer estancias yo solamente la realicé de dos meses pero pueden ser de seis meses o hasta de un año y entonces mi experiencia la experiencia fue bastante grata ya estoy casi por titularme ya es un estoy casi a un paso de obtener el grado de doctor los animo a que se inscriban en un en una línea de investigación aquí en la universidad iberoamericana créanme que la experiencia va a ser bastante grata van a tener una satisfacción personal bastante grande y tenemos investigadores de muy alto nivel tenemos investigadores que están en el SNI 2 en el SNI 3 y tenemos un cuerpo académico de investigadores bastante excelente entonces por mi parte sería todo espero que estos breves tips sean de bastante utilidad para el desarrollo de su protocolo y espero verlos pronto como estudiante de doctorado o de maestría en la universidad iberoamericana ciudad de méxico muchísimas gracias maestro mauricio ha sido muy interesante esta esta plática sobre cómo elaborar el protocolo de investigación en este caso enfocado a a la ciencia y a las ingenierías a todos los asistentes los invitamos a que continúen visitando nuestro sitio web de Expo Ibero Postgrados dos mil veintiuno una mirada hacia adelante muchísimas gracias a todos muchas gracias maestro y si hasta luego